Buenos días, soy Gilberto Bernal. Hoy quiero hablarles sobre el Google Colab. En videos anteriores había mencionado el Google Colab como una herramienta que es muy interesante y se usa mucho en proyectos de Machine Learning. Entonces, para los que no la han usado, que están interesados o quieren usarlas, pues bueno, aquí hay un video sencillo de cómo por lo menos iniciar a usar esta herramienta. Es recomendable que se tenga una cuenta de Gmail para tener acceso al Google Colab. Es posible que se pueda hacer sin tener la cuenta de Gmail, pero en general lo que he visto es que si tiene su cuenta de Gmail va a ser mucho mejor porque pues todo lo que se hace ahí se va a salvar directamente en el Google Drive. Entonces, bueno, vamos directamente a nuestra Google Colab. Entonces, para iniciar podemos ir al Google, escribir en el buscador el Google Colab. Y aquí nos va a traer en la parte de arriba como primera opción el Google Colab. Bien, Welcome to Google Colab. Si es la primera vez que lo va a usar, probablemente va a encontrar esta página que dice Welcome y ahí puede conectarse. Si no está conectado al Google, si no está conectado al Google, a su Gmail account, le aconsejo que haga el login. Y si ya está conectado, posiblemente, como en el caso mío, que ya estoy conectado y lo he usado antes, posiblemente van a ver una pantalla como esta. Bueno, si es la primera vez, tal vez no va a ver aquí ningún archivo, solamente este que dice Welcome to the Colab. Y si no crean la cuenta de Gmail, se puede usar, pero igual van a tener algunos problemas porque todo lo que uno hace aquí, el Google lo salva automáticamente en el Drive, lo cual es muy práctico y fácil, facilita el uso. Entonces, en este caso, para iniciar voy a crear un nuevo Notebook. Entonces, le voy a esta opción acá en la parte de abajo, al centro, le digo New Notebook. Y aquí tenemos el Notebook. Normalmente, en la parte de arriba, como es la primera vez que se abre, él le asigna cualquier título. En este caso, es un untitled o sin título. Podemos hacer clic aquí y ponerle nuestro propio título. Voy a poner Machine Learning 001, por ejemplo. El nombre que le quiera dar, si van a trabajar en un proyecto, de pronto sea conveniente que usen alguna nomenclatura, como en el caso personal, cuando estoy hablando de cualquier proyecto de Machine Learning, empiezo por ML. Pero bueno, es importante darle cualquier nombre. Así no le dé ningún nombre, él igual se lo va a salvar con el título genérico que le da. Después de esto, aquí vimos que ya él tomó el nuevo título. Vamos a tener aquí las diferentes opciones, como el File, Edit, View, Insert, Runtime y Tools. Y vamos a tener acá la opción de crear lo que comúnmente se llama celdas. Tenemos dos tipos de celdas. Una de las celdas son para crear código, otra para crear texto o documentación. A mí personalmente me gusta mucho usar muy buena documentación. Y más que documentación es como mantener mucha información sobre el proyecto que se está haciendo. Entonces, si le hacemos clic aquí en el texto, él nos va a adicionar una celda de texto. En esta celda podemos escribir y tenemos algunas opciones. Para comenzar podemos usar este símbolo número. Voy a escribir aquí algo. Y esto es como aparece, como aparecería. También puedo usar, obviamente, lo normal. Que usa, por ejemplo, el Word, de poner algo en negrilla, bueno, todo. Ahora, también puedo usar, no uno, sino dos veces este símbolo número. A ver cómo cambia. Básicamente cambia un poco el tamaño de la letra. ¿Sí? Igual, si lo hago con tres. Bueno. Básicamente sería eso. También puedo usar, insertar, por ejemplo, links. Vamos a... Primero vamos a hacer, bueno, una pequeña opción. Si quiero organizar un poco mejor mi documentación o la información, puedo usar el asterisco. De manera... Que el asterisco lo que me hace es que me ponen unos, digamos, como bullets. ¿Ya? Voy a hacer... Ahí me disculpan por la ortografía, porque no estoy bueno tipeando, pero bueno. En este caso, debido a este pequeño... Si quiero hacer algo como más identación, puedo hacer, por ejemplo... Vamos viendo que aquí se va a identar. Y bueno, eso es como para darle un buen formato a todo lo que tiene que ver con la información, la documentación. También podemos usar links. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos... Vamos a hablar sobre... Que esto es una librería que he mencionado antes. TensorFlow es una librería que se usa... O una... En Machine Learning. Entonces vamos a suponer que aquí, de hecho, ya la tenía. Ponemos acá. TensorFlow. Y bueno, si lo que está acá me parece interesante y lo quisiera guardar como referencia, en lugar de tratar de copiar y pegar, lo que puedo hacer es que simplemente copio el link y lo pongo acá en mi programa. Bien, entonces aquí ya me queda el link. Y es interesante porque desde aquí, en cualquier momento que necesite, ya puedo volver a esa fuente y consultarlas y recordar. También puedo, también podría adicionar archivos con fotos. Para eso puedo usar esta opción, insertar imágenes. Las imágenes que quieran insertar en lo posible, si son realmente necesarias, porque ocupan más espacio. Y no lo hago aquí porque a veces se demora un poquito en cargar la foto. Porque lo que toma es como la... El fuente de las fotos. También se pueden incluir... Los... Estos... Emóticos que llaman. Como este, por ejemplo, yo quiero adicionar una carita feliz o algo así. Entonces, podría... Insertar... Vamos a ver cómo queda. Acá. Por ejemplo, este. Entonces, ahí está el avión. Bueno, esto es algo sencillo, pero muy interesante a la hora de armar su proyecto, de hacer la documentación, la información, la investigación. Se puede guardar mucha información, puedo copiar datos de una website, pegarlos acá, en fin. Eso es lo que tiene que ver con la parte de la documentación. La otra celda que hemos hablado, que hay dos tipos de celdas, es texto y código. Entonces, el código, pues, como su nombre lo indica, se usa para escribir código. Y podemos, en una celda, podemos escribir una o muchas líneas de código. Entonces, en este caso, como para manera de ejemplo, por acá tengo algo, como siempre, para ahorrar tiempo. Vamos a... Vamos a usar estas librerías, que son las que queremos usar para nuestro ejercicio. Hagamos aquí un copy. Listo. Y si quiero hacer otra línea de código, lo podría hacer aquí mismo. O si quiero, simplemente adiciono otra línea de código. Entonces, aquí en esta, vamos a adicionar otra línea. Lo que tenemos acá. Y... Vamos a ver qué pasa aquí. Ok. Lo interesante aquí, del Collab, es que... Se trabaja muy de manera interactiva. Esa celda, si yo quiero ejecutarla aquí. Simplemente le oprimo esta opción. Y él se me va a ejecutar la... Esa línea de código. Entonces, está tratando de ejecutar esa línea. Vamos a ver qué nos resulta. Nos sacó un error. Y nos sacó un error. ¿Por qué? Porque resulta que, para hacer esta... Aquí lo que estamos haciendo es que vamos a leer un archivo de datos. Para leer este archivo de datos, se requieren estas librerías. Y esta celda que está acá, aunque está aquí el código, no lo he ejecutado, no lo he compilado. O sea que es prácticamente como si no estuviera. La segunda celda, como no se ha ejecutado la primera, no reconoce. Aquí para la lectura de nuestro archivo vamos a usar básicamente el Pandas y el NumPy. Entonces, vamos a ejecutar esta línea de nuevo. O de nuevo no, por primera vez, porque no la habíamos ejecutado. Aquí cuando sale el checkmark en verde, quiere decir que ya se ejecutó. Entonces, ahora vamos a ejecutar de nuevo esta... Y en esta opción, en este caso, sí funcionó bien. Y ya hizo la lectura. Ya encontró que el Pandas está instalado. El Pandas se usa aquí para la lectura del archivo. Entonces, aquí lo que hace es que toma un archivo. Este archivo, en este caso particular, es un archivo que está en formato de Excel. Y el Pandas nos lo... Con sus métodos para leer archivos en Excel. Y ya una vez que tenemos acá... Aquí hay dos cosas interesantes. Una, que podemos ir haciendo código. Y dos, que lo podemos ir ejecutando inmediatamente. Entonces, una vez que tenemos ejecutado esa celda... Vamos a adicionar una celda nueva acá. Ya tengo los datos de ese archivo. En este caso, este archivo es un archivo que está... Como también he comentado en alguna ocasión... El Google Colab te da acceso a muchos sets de datos que ya están listos. Simplemente se pueden usar, como es el caso de este set de datos. Una vez que tengamos esa lectura, podemos mirar que tiene ese archivo. Podría hacer algo como... Por ejemplo... Vamos a ver qué datos tiene. Entonces, aquí nos muestra rápidamente que es otra parte que es interesante. Podemos tener datos... Resultados inmediatos. De manera que podemos aquí analizar fácilmente que este archivo nos provee una serie de información... Sobre población. Esta opción de acá, el nombre del archivo es... En este caso le... Le puse nutri... De nutrientes. Y este lo que hace es que me muestra... Esta función head me muestra los primeros cinco registros de ese archivo. Si quiero, adiciono otra, le pudo hacer lo mismo, pero quiero mirar ahora los cinco últimos. Creo que es... Cinco... No, hacemos nada más. La sintaxis. Entonces, aquí están los cinco últimos archivos de la lista. Si quiero saber algo más sobre los datos, podría ser algo así como, por ejemplo... Que me dé información. Incluso aquí tiene una ayuda para... En caso de que no me acuerdo de la sintaxis, puedo usar este. Esto lo que me da hacer es una descripción... De ese archivo. Entonces me dice que... Mira lo interesante. Todo esto es gracias al... Al Pandas que trae estas funcionalidades. Cada una de las diferentes columnas o variables. Y aquí por cada una... De manera muy, muy rápida... La cantidad, el promedio, el estándar, el mínimo, el 25% de récord, 50-75 al máximo. Por cada una. De manera que es... Es muy fácil... De usar. Especialmente cuando se trabaja con... 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 Proyectos de Machine Learning. Ah... Y así podemos seguir... Ah... Usando... Y trabajando. Y es... Incluso muy agradable. Porque cuando se está haciendo... Y se está viendo los resultados inmediatamente. Se pueden hacer comparaciones. Se pueden hacer... Ah... De datos se puede hacer mirar en un momento determinado. No lo vamos a hacer aquí porque pues no es el... El caso más adelante haremos un proyecto de... Más completo. Para analizar datos. Pero aquí podríamos mirar por ejemplo. Que columnas tienen... Tienen blancos. O duplicados. Podemos hacer análisis de... De correlación. Poner esto en gráficos. Pero en este caso lo que queremos mostrar era... Básicamente lo que es el Colab. Y... Eh... Como lo ven es muy... Muy sencillo. Pero a la vez es poderoso. Otra cosa que... Quiero mostrar... Es que... Este Colab también trae... Una utilidad. Porque... Los proyectos de Machine Learning. Ah... Manejan... Volúmenes de datos muy grandes. Esos proyectos cuando se hace con los modelos. Y los procesos de training. Manejan... Eh... Cientos de miles. Y muchas veces millones. Y varios millones de datos. Y... Y también de... Aparte de datos... De... Muchas veces son miles y millones de parámetros también. De manera que si un proyecto... Un proyecto pequeño... Un proyecto pequeño de Machine Learning... Lo quieren ustedes usar en su computadora... Así sea muy potente... Es posible que les tome muchas horas. Muchas horas y incluso de pronto más. O incluso de pronto no lo puedan correr. De manera que... De manera que... El... Google Colab... Tiene esta opción acá en la parte de... Edit... Podemos ir a... 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 No Good Settings... Y aquí... Tenemos la opción de... Usar un... A... Acelerador de Hardware. Entonces... Como estaba... Antes estamos usando sin ningún tipo de acelerador... Pero yo podía usar... Y esto... De nuevo es... Es gratuito. Todo esto es gratuito de... Del Google Colab. Tiene la opción de... Si su proyecto es un proyecto que... Que maneja volúmenes de datos bastante grandes... Puede usar un... A GPU... Que es una... Unidad para procesamiento gráfico... Estas unidades se usaban inicialmente para lo que eran los juegos... Pero luego se vio la... La... La utilidad de usarla también para esos proyectos de Machine Learning... Que requieren una gran cantidad de procesamiento. Entonces... Esto es una... Una... Un acelerador... Y si ya se... Se va a trabajar con... Con... Volúmenes demasiado... Demasiado grandes... Se puede usar esta... Que es el TPU... El TPU... Básicamente es cuando se maneja con tensores... Tensores grandes... A... A... Datos complejos... Datos de 3, 4 o más dimensiones... Y millones y millones de ellos... Entonces... TPU es para... Son una... Unidad que... Para... Digamos... Unidad... A... Procesadora de... Censores... Básicamente... Y estos son... Son servicios que se pueden usar de manera gratuita... Y ustedes pueden ver la diferencia... Cuando ustedes corren... Una... Un programa... Una... Un... Un notebook... Sin ningún tipo de acelerador... Se va a demorar... Una cierta cantidad... Y si usan uno de estos... El... Enseguidas van a notar... La diferencia... La única... Que hay que tener en cuenta es que el... El... Google... Ofrece este servicio gratuito... Pero tiene unas limitaciones en términos de... Algo así como de tiempo... De manera que... Solamente... Lo... Pues... El consejo es usarlos... De manera inteligente... Usarlos únicamente cuando se necesita... Y cuando... Cuando no se necesita entonces... Venir acá y... A... Digamos liberarlo... Liberarlo para que... Entonces simplemente escojo digamos... El que quiero... Y le digo... Save... Y ya está... Bueno... Entonces básicamente... Eso es la... Esto es lo... Lo que quería como comentarles así rápidamente... Del... Del... Google Colab... De nuevo es una... Una herramienta... Muy buena... Se usa mucho en Machine Learning... No es la única... Hay otras ambientes... Personalmente me gusta bastante... Lo uso bastante... Me parece muy bueno... Fácil de usar... Tiene fácil acceso a muchos... Set de datos... Que ofrece... No solamente Google... Sino en general... En... Muchas... En muchas diferentes... A... Sitios de internet... Donde se puede... Directamente de acá... Con un simple... Link... Traer los datos... De manera fácil... Como en este caso... Simplemente se trae... Se lee... Y ya tienes acceso a los datos... De manera que el resto... Es ya uno... Hacer el análisis de datos... Ah... Y... Pues... Lo otro... Como les mostraba ahora... Es... El hecho de que... De manera gratuita... Ofrece... El servicio de... GPU... TPU... Lo cual es... Es genial... En este tipo de... De proyectos de Machine Learning... Porque... Como les decía... Las personas que de pronto... Ya han... Trabajado... Con... Con esto algo... Sabrán... Que... Correr esos proyectos... En una... Computadora normal... Eh... Así sea bastante buena... Mmm... Toma tiempo... Bastante tiempo... Y entre... Más avanzas... Y más... Volumen de datos tienes... Y más variables tienes... Y más... Ah... Diferente tipo de... Parámetros tienes... Va a ver que... Llega un momento en que... Prácticamente... Es imposible... De manera que tener... Esa opción de usar... GPU... TPU... Es excelente... Eh... Bueno... Las personas que... De nuevo... Que no lo han usado... Los invito a que lo usen... Es interesante... Es... Y... Y... Ahí está... Fácil de usar... De manera que... Ah... Los invito a usar... El... 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 Google Colab... Bueno... Si... Les pareció interesante... El video... Le pueden dar like... Se pueden suscribir... Quería hacer este video... Porque la idea... Más adelante... Es empezar a hacer algunos... Ah... Vídeos... Un poco más... 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 Hacia... En la parte de Machine Learning... Con algunos códigos... Y algunos ejemplos de datos... De manera que... Yo siempre uso esta herramienta... Por eso... Quería... Mostrarla... Y... Entonces... Ah...